Y continuamos con la información, el próximo domingo 26 de enero se van a realizar las elecciones congresales y como ya es de conocimiento público, los ciudadanos que han sido sorteados para ser miembros de mesa tienen el deber ciudadano, cívico, de asistir a una serie de capacitaciones para que puedan desarrollar bien esta función como es de ser miembros de mesa, tanto titulares o suplentes. Para que nos detalle sobre lo que va a ser este programa de capacitación, hemos invitado el día de hoy al señor Alex Gómez Sánchez, jefe de la ODP Trujillo, para que nos informe de lo que va a ser este proceso, este programa de capacitación para los miembros de mesa en estos próximos días. Señor Gómez, bienvenido para Noticias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, qué importante es de que ustedes como oficina de la ODP hayan programado estas capacitaciones. Explíquenos en qué consisten y los días que se han programado para desarrollarse. Mira, estas capacitaciones son a nivel nacional y son exclusivamente para los miembros de mesa. Están programadas para realizarse los días domingo 12 de enero y 19 de enero. Son a nivel nacional, ¿correcto? Sí, son a nivel nacional. Muy bien. Ahora, sería bueno que nos explicara, porque a veces se preguntan, ¿cómo he salido sorteado? ¿Por qué me toca a mí ser miembros de mesa? ¿Cómo es el proceso para determinar a quienes van a cumplir esa misión, señor Gómez? Mire, de un padrón por mesa de aproximadamente 300 ciudadanos, se coge a los que tienen mayor nivel académico. Se agarra un grupo de 25. O sea, los 25 con mayor nivel académico son seleccionados para entrar al sorteo, al famoso sorteo de los miembros de mesa, ¿no? Que fue acá en Trujillo, fue llevado a cabo el 11 de diciembre. Entonces, de esos 25 ciudadanos entran al sorteo y se sacan a 6. El primero es el presidente, el secretario, 3 miembros, así hasta llegar a los 6 miembros, ¿no? Por eso digo, solamente se agarran a los 25 con mayor... A los con mayor nivel de instrucción, a nivel académico. Así es. Correcto. Tanto titulares como... Como suplentes. ...suplentes. Ahora, vayamos ya a lo que va a ser la capacitación. ¿En qué va a consistir esta capacitación, señor Gómez? Bueno, a los miembros de mesa se les va a dar la instrucción sobre lo que es la jornada electoral, ¿no? Que son los tres momentos claves, que son la instalación, el sufragio y el escrutinio, ¿no? Ahí vamos a contar con material similar, muy similar al que se va a usar el domingo 26 de enero, ¿no? Los logotipos se cambian por razones obvias. Y, bueno, se les enseñan todos los pasos a seguir, ¿no? Desde el momento en que cojo el material del personal de la OMP, cómo se hace la apertura de los sobres, el llenado de cada formulario, todos los proyectos hasta ya el escrutinio final, el llenado de las actas y para ser remitidas posteriormente a la OMP. Por lo general, siempre ya en el mismo día de las elecciones, hay algunas situaciones de que no se abren las mesas, no se instalan porque faltan los miembros titulares. Por lo general, este proceso debe empezar a las 8 de la mañana, ¿de verdad se van a tener esos horarios? ¿Cuáles son los horarios que se han habilitado para este proceso electoral? Sí, 8 de la mañana. Los mismos de siempre. Sí, los mismos de siempre, 8 de la mañana se invoca al personal que ha sido seleccionado como miembro de mesa a cubrir temprano, 7 y 30, para poder recabar el material que le digo, ¿no? Y instalarse correctamente y a partir de las 8 de estar esa mesa funcionando, ¿no? Y si por razones obvias no puede asistir a los miembros que se han escogido para suplantar al personal, por favor aceptar esa invitación que es un acto... Los suplentes también que tienen que estar presentes, ¿verdad? Claro, sí, así es mismo, ¿no? Es un deber cívico de todo ciudadano este miembro de mesa, ¿no? Si han sido seleccionados y escogidos, con mayor razón. Esto es hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Así es, hasta las 4 de la tarde. Correcto. Ahora, ¿qué pasa en el caso, señor Gómez, que un ciudadano que está trabajando en Trujillo, pero es de otra ciudad, llámese de Lima, de Arequipa, Cajamarca, Piura, y ha salido sorteado para ser miembro de mesa, ¿puede capacitarse en la ciudad donde está? No, por supuesto. ¿Laborando? Donde está laborando, claro. No hay problema. Todo aquel que es miembro de mesa está autorizado, tiene, para poder ingresar a esa capacitación. Y es más, si no pudiera ir ese día de la capacitación, si pasa por algún local de la OMP, igual puede ingresar y puede pedirse el capacitado y le vamos a dar todas las facilidades necesarias para que esa persona sea correctamente capacitada y pueda ejercer su función en la forma más eficiente del día domingo. Muy bien. ¿Algunas consideraciones finales que usted quisiera compartir con los ciudadanos sobre este proceso electoral? Bueno, simplemente invocar a alguien que se informen bien si han sido seleccionados miembros de mesa y de ser así, que acudan la jornada de capacitación que se va a realizar este 12 y 19 de enero en los locales que hacen... ¿Les menciono los locales acá en Trujillo? Sí, sí, por favor. Y para el día 12 de enero son los colegios Hermanos Blanco, Santa Rosa, Gustavo Ríez y aquí en Laupau. En la Universidad de Prima de Laupau. Y para el día 19 de enero, el Liceo Trujillo, Santa Rosa, Gustavo Ríez y nuevamente Laupau. Claro. Ahora, todo ya está listo porque incluso pueden también verificar su lugar de votación, ¿verdad? Sí, en la página web, ingresando sus datos, pueden ingresar su... Pueden tener toda la información con respecto a la persona que está produciendo. Claro, si son miembros de mesa y hasta en qué colegio o instituciones les toca votar con su... ingresando el número de DNI. Así es. Muy bien. Gracias, señor Álex Gómez Sánchez, jefe de la ODP Trujillo. Estuvimos informando sobre estos programas de capacitación a los miembros de mesa que se han programado el domingo 12 y 19 en los colegios Gustavo Ríez, Liceo Trujillo, Santa Rosa y también en Laupau. Gracias. Regresamos con más información en Laupau Noticias, edición mediodía. Gracias. 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 Gracias.